Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, da positivo a COVID-19. Fiscalía acusa a la ex guerrillera sandinista Dora María Telles y a la dirigente opositora Ana Margarita Vigil por el supuesto delito de conspiración contra el régimen. Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza audiencia para conocer el cumplimiento de las medidas provisionales a favor de cinco presos políticos. El régimen de Nicaragua no dio la cara ante los jueces. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 27 de agosto de 2021. El régimen Ortega Murillo acusó formalmente a la dirigente opositora Ana Margarita Vigil y a la disidente Dora María Telles, figura histórica de la lucha revolucionaria sandinista. Ambas fueron acusadas por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua. La Fiscalía informó que las audiencias preliminares en contra de ambas presas políticas se realizaron este viernes, en las que se decretó mantenerlas bajo prisión preventiva. Ambas opositoras se encuentran en calidad de desaparecidas desde su arbitrario arresto, debido a que la dictadura no permite que los recientes encarcelados puedan comunicarse con sus familiares y abogados. La Corte Intramericana de Derechos Humanos realizó una audiencia de supervisión de medidas urgentes para los presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguirre y Tamara Dávila, a la que no se presentó la representación del régimen de Nicaragua. Los familiares y representantes de los presos políticos solicitaron a la Corte que emita una resolución de desaparición forzosa y ordene nuevamente que se proceda a la liberación inmediata de los opositores. Escuchemos a las beneficiarias Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga y a María Luisa Gómez, representante del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Y desde hace 80 días no hemos tenido ningún contacto con él. Por las cuatro horas siguientes, la policía hallanó cada rincón de nuestra casa y se llevó lo que hicieron. Durante este suplicio estaba completamente sola. Cuando se fueron a medianoche, tuve que salir de mi casa porque me sentí en peligro. Sentí completamente violada mi privacidad y la de mi familia. Después de la desaparición de Juan, no pude quedarme en casa. Por unos días me quedé con familiares y en una casa de seguridad. Mi única hija no quería seguir con sus estudios universitarios y no quería comer. Me vio obligada a huir de Nicaragua junto con ella. Quiero enfatizar que no sabemos absolutamente nada sobre Juan. Ni siquiera tenemos certeza respecto de dónde está detenido. Por 80 días ha sido desaparecido sin acceso a su familia y sus abogados. Nuestra hija de 8 años, mi suegra y yo, tenemos hoy 18 meses de no poderlo abrazar personalmente. Cada día extrañamos inmensamente poderlo escuchar y verlo a través de videollamadas que nos hacía cada noche antes de dormir. Particularmente nuestra hija ha presentado ataques de ansiedad. Según la psicóloga, ha desarrollado temor al abandono por todo el estrés que ha vivido y cada día me reclama por qué su papá no está aquí. Señora presidenta, señores jueces, lamento que el estado de Nicaragua se ha comportado con indiferencia con respecto a las medidas provisionales otorgadas por esta corte para proteger la seguridad y bienestar de mi marido, Félix Maradiaga. Queríamos enfatizar en la misma línea que estaban comentando las compañeras, que en este caso la desaparición portada inicia a través de una detención arbitraria por motivos políticos. Y también nos parecería muy importante poder enfatizar que existen elementos suficientes para poder determinar, fin o fácil, que los beneficiarios han sido detenidos por estos motivos. Y con el fin de evitar que se produzcan daños irreparables a sus derechos, solo cabe la liberación inmediata. Es decir, esta sería la medida más importante que permitiría garantizar que ellos puedan continuar defendiéndose ante estas acusaciones espúreas fundadas sobre la base de leyes absolutamente inconstitucionales en libertad. Creemos que sería muy importante poder profundizar y garantizar estándares que permitan la protección de los derechos de las personas que están presas por motivos políticos, reconociendo cuáles son los elementos subjetivos, objetivos y contextuales que, como es la honorable corte, ha podido considerar que concurren en el presente caso. La arquidiócesis de Managua informó que el cardenal Leopoldo José Brenes fue diagnosticado con COVID-19. La noticia fue dada a conocer por el vicario general y vocero Monseñor Carlos Avilés, mediante un comunicado en el que relata que el cardenal presentó un cuadro febril y gripal, por lo que procedió a realizarse una prueba, dando un resultado positivo. La valoración médica fue definida como leve y el arzobispo de Managua ha iniciado el tratamiento correspondiente, por lo que estará retirado temporalmente de sus actividades ordinarias. Sin embargo, los medios andinistas alarmaron al asegurar que el líder religioso se encuentra internado en el Hospital Militar en Managua. La Iglesia Católica ha sido una de las principales instituciones que ha tomado medidas de bioseguridad ante la pandemia, a pesar que las autoridades de gobierno continúan minimizando las alarmantes cifras de contagios en el país. Jared Jenser, abogado de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, denunció que es espeluznante como espantoso que ambos precandidatos presidenciales hayan sido acusados de cargos políticos tan descarados que pueden someterlos de 15 a 25 años de prisión, y como si no fuera suficientemente malo, el régimen ni siquiera se molesta en intentar que parezca un proceso legítimo. El abogado añadió que sus desapariciones constituyen una tortura bajo el marco del derecho internacional y la forma en que fueron acusados es una violación flagrante al debido proceso. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas frente a la ola de represión de Daniel Ortega, que representa el ataque más descarado y frontal a la democracia y los derechos humanos en el mundo. El régimen autorizó al viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro, para que suscriba con el banco ruso Exit Bank un millonario préstamo para la compra de más buses para el transporte público de la capital. El crédito ronda los 20 millones de dólares para financiar el proyecto que estará a cargo del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Irtragma. El régimen ha adquirido de forma gratuita más de 200 buses rusos, que luego habrían sido comprados por las cooperativas aliadas y utilizados para propaganda política. Actualmente las unidades se encuentran en malas condiciones, que se suma al mal servicio que le brindan a la población. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La vicepresidenta y vocera Rosario Murillo respondió enfurecida a una alerta de salud emitida por Estados Unidos por la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, diciendo a las autoridades estadounidenses que cuiden su propia tierra, y calificó la alerta como terrorismo. Según el régimen, el país acumula un total de 199 fallecidos y 10.970 casos de coronavirus, datos que el Gremio Médico Independiente rechaza, al contabilizar más de 21.000 casos sospechosos y más de 3.900 muertes en el contexto de la pandemia. Por su parte, la vocera celebró que este fin de semana estará lleno de más de 1.500 actividades masivas. Conversamos sobre este tema con el doctor José Luis Borges, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense. Estamos viendo cómo el COVID ha afectado a muchos nicaragüenses religiosos y en esta ocasión, pues al Cardenal Prenes, quien siempre llamó al cuido y la protección en las casas e iglesias. ¿Cuál es la situación del COVID actualmente, doctor? El COVID en Nicaragua está en un ascenso prolongado. Cada semana se presentan más casos y se reportan más números de muertos por el Observatorio Ciudadano. En el caso de los sacerdotes, ya se ha reportado que han fallecido 14 sacerdotes y que en la última semana estaban seis sacerdotes en condiciones de cuidado. El Cardenal Leopoldo Prenes y creo que su mamá y otros dos sacerdotes más dieron positivo a la prueba de coronavirus y aunque ellos ya fueron vacunados, pues les dio el coronavirus. Esto no significa que la vacuna no sea efectiva, porque uno de los objetivos de la vacuna es, en principio, que no se produzca la enfermedad. Es decir, que aunque el virus entre en uno, pues no hay enfermedad. Y lo otro es que si llega a darte la enfermedad, pues que no sea con manifestaciones graves que necesiten hospitalizarse, estar en cuidado intensivo y disminuir el riesgo de muerte. Esta es, digamos, la segunda meta de la vacunación. Desgraciadamente, en las homilías, en las misas que se ha dado, en el momento en que los sacerdotes dan la hostia o se acercan a los feligreses, es probable que muchos feligreses no hayan mantenido las medidas de prevención individual y que algunos de ellos hayan sido portadores asintomáticos del virus del coronavirus y, desgraciadamente, algún sacerdote lo adquirió. Y, de esa manera, se ha ido extendiendo dentro de la feligresía católica. En el caso de los pastores evangélicos, esto es más delicado, porque se ha reportado más de 200 pastores evangélicos y otros feligreses de esa denominación que han sido enfermados y muchos han muerto precisamente por coronavirus. Y ahí, digamos, ha sido un problema de fe. Hay denominaciones evangélicas que son muy radicales. Es decir, dicen, yo declaro en el nombre del Señor que estoy libre. Y entonces hacen a un lado completamente las medidas de prevención y, precisamente, por un problema dogmático, un exceso de fetas, sería lo menos dañino decir, entonces se exponen y terminan siendo infectados. Este es un grave problema de salud porque toda la semana el número de casos está aumentando. Por otro lado, la OPS ha dicho en dos ocasiones noticias que son alarmantes. En un principio habían notificado que se habían vacunado casi un poco más de un millón de personas con vacunas de coronavirus y en menos de tres días desmienten y dicen que efectivamente no han sido eso, sino que se aplicaron más de seiscientas treinta mil dosis de vacuna de primera dosis y que solamente ciento sesenta y siete mil ya tenían la segunda dosis. Es decir, que desde que se iniciaron las campañas improvisadas de vacunación, la vacuna solo ha alcanzado a un poco menos del seis por ciento de toda la población en primera dosis y en menos de tres por ciento en segunda dosis. Esto es alarmante. ¿Por qué razón? Porque entre más lenta sea una campaña de vacunación que no es nacional, que no es inclusiva, que no es intensiva y que no es continua, entonces le da más chance al que aparezcan mutaciones del virus que pueden esquivar los mecanismos de inmunización que confieren las vacunas. Y aquí hay seis variantes de coronavirus que son estudiadas por la Organización Mundial de la Salud porque son graves y la que es más grave es la variante Delta. La variante Delta es hasta siete veces más transmisible que la variante original y tiende a afectar a personas más jóvenes y por eso estamos viendo cada vez más a muchachos, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos que están apareciendo e incluso niños. Hemos visto cómo el Hospital San Juan de Dios de Estelí se nos ha reportado en Ocotal, en Nueva Segovia, en el Hospital Fernando del Spice e incluso el Vivian Pelas están saturados de pacientes con coronavirus y entonces las unidades de cuidado intensivo ya no dan abasto y están abriendo nuevas salas. El Hospital Alemán Nicaragüense también ha sido reportado como que está muy afectado por coronavirus. Entonces es decir que al no adoptar las medidas de prevención individual el brote de coronavirus está muy activo y entonces esto es grave porque no tenemos suficientes unidades de salud y personal de salud equipado y capacitado para enfrentar un brote de enormes magnitudes y al parecer hacia allá vamos. Por otro lado, se utiliza la pandemia del coronavirus para limitar la movilidad en términos políticos, es decir, cuando estamos en un proceso electoral y se dice de que no se va a permitir actividades políticas, pero por otro lado se favorece a la generación de personas en actividades lúdicas, es decir, festivales, carnavales, actividades de turismo y actividades del partido de gobierno e incluso manipulaciones religiosas para que la gente vaya y las medidas de protección no se están llevando a efecto y entonces eso está aumentando la gravedad del brote de coronavirus. En este momento le invito a escuchar la opinión de nuestros lectores sobre el manejo de la pandemia en nuestro país. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Los contagios están aumentando solo aquí en cuadras por donde vivo, hay varias personas contagiadas, varios vecinos, lo han dicho en la iglesia, los padres, los sacerdotes que celebran. Aparte de eso, los buses están menos circulando, lo que conlleva que pasen más llenos, entonces al pasar más llenos la gente va más pegada y se propaga más el coronavirus. No sé que cuál es el negocio que se tiene los dictadores con dejar morir la población. O sea que para ellos, como no son familia, la verdad que ellos se cuidan porque la vez pasada se había perdido Daniel Ortega por poco tiempo. Ellos se cuidan, pero no les importa la población. Ellos hacen las celebraciones y todo, pero ellos no andan en ellos, ¿me entienden?, en las actividades masivas que ellos hacen. Entonces son un par de bestias, tanto ellos como los seguidores, que se dejan manipular por 200 córdoba. Ir a todos los eventos que ellos hacen, porque el COVID anda en su curva y ahorita el COVID no anda respetando ni edad, ni color, ni tamaño. Entonces deberíamos de poner a pensar en los médicos, que son los que están dando la vida por todas las personas que llegan contagiadas de COVID por no protegerse. Les conviene que el pueblo fanático, más que todo, se contagie y que prácticamente puede hacer que hasta fallezcan debido al COVID-19. Y esto verdaderamente es una maniobra bien estratégica y estúpida por el mismo tiempo, porque es una de las cuestiones que ellos no tienen caída en su mente, verdaderamente están fuera de lo normal. Está muy malo lo que están haciendo, el gobierno que tenemos. Sería bueno que se pongan más serio para que logremos parar esta enfermedad. Lamentablemente nosotros en Nicaragua carecemos de instituciones. Malafortunadamente nos vino a caer esta pareja de demenciales, que lo único que piensan es enriquecerse, enriquecerse a costa de lo que sea. Exactamente ese es el contraste que uno intenta comprender, porque están celebrando cada fin de semana miles y miles de actividades masivas. Incluso los trabajadores del estado van a tener unas largas vacaciones ahorita en septiembre. ¿Esto causa algún efecto tal vez en la población que considera que no existe o que no pueden ser contagiados al creer que pueden salir, pues dado que están fomentando estas actividades masivas, doctor? Sí, el problema es que en el caso de los trabajadores del estado no es que ellos no conozcan, sino que desgraciadamente son obligados a asistir a estas actividades y desgraciadamente el estado, por ejemplo, que debería estar garantizando en los ministerios de salud los materiales de protección, como decir mascarilla, alcohol, gel, agua y jabón en cantidad suficiente, y que debería estar promoviendo el distanciamiento social, en las instituciones del estado no se está haciendo. En las escuelas, por ejemplo, se están reportando cada vez más casos de coronavirus. La mayoría de las escuelas privadas ha optado por la opción en línea, por internet, para continuar el año escolar. Pero la mayoría de las escuelas públicas, como no tienen esa opción, entonces obligan a los estudiantes y a los maestros a ir. Y desgraciadamente esto está incidiendo también en que haya cada vez más números de maestros que están siendo enfermados, porque se contagian precisamente. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que el coronavirus en la mayoría de los niños, casi 70, 80% se transmite de forma asintomática. Es decir, de 10 niños, 8 tienen el virus, pero no manifiestan a veces ninguna enfermedad. O los síntomas son muy leves y se confunden con un catarro, con una alergia, y entonces van y se la transmiten a los profesores y a los otros niños. Y luego, al regresar a su casa, tienen el riesgo de transmitírsela a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos. Y ahí aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Qué podría hacer el país, las instituciones públicas, privadas, ante este repunte de contagios? El gremio médico independiente siempre insiste en que como política de salud, la mejor opción es una campaña nacional que sea intensiva, que sea nacional, que sea continua y sin discriminación de vacunación contra el COVID. El problema acá es que solo se están aplicando vacunas que vienen en calidad de donación, pero se conoce, por ejemplo, que el FMI destinó para Nicaragua 353 millones de dólares precisamente en concepto de lucha contra la pandemia. Con esa cantidad, Nicaragua podría garantizar, por lo menos, la dos dosis de vacuna a un poco más de 4 millones de personas y también garantizaría insumos para atender a los que ya están enfermos en los hospitales. El problema es que eso requiere una voluntad política que ojalá el gobierno la tome en cuenta en lugar de destinar ese dinero a la reserva bancaria internacional que tiene Nicaragua. Primero debería pensar en la salud de todos los nicaragüenses. Pero mientras el gobierno no lo haga, entonces le toca a cada uno de los nicaragüenses redoblar y mantener las medidas de protección individual que son sencillas. Uno es no salir de su casa si no lo necesita hacer a menos que sea estricto. Y si sale, hay que mantener el distanciamiento social de por lo menos dos metros, usar una mascarilla o un protector visual, lavarse las manos constantemente con agua y jabón y usar alcohol gel. Y una cosa muy fundamental es no estar en sitios de aglomeración. Muchas gracias, doctor. Bueno, bueno, hasta la hora. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Opositores que se encuentran en el exilio o residiendo en Costa Rica, realizaron un plantón frente a las oficinas de la Corte IDH, ubicadas en San José, Mientras se desarrollaba la audiencia pública del órgano judicial. Los manifestantes se presentaron con carteles y mantas para exigir la libertad de todos los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega. Escuchemos a la activista feminista Ana Quirós. Acompañamos a los familiares de Juan Sebastián Chamorro, de Félix Maradiaga, de Violeta Granera, de José Adán Aguerri y de Tamara Ávila, que hoy están compartiendo su testimonio y están exigiendo libertad para sus familiares y para los más de 150 presas y presos políticos que los muestren. Están exigiendo justicia. Están exigiendo que cese la farsa de la justicia en Nicaragua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. 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 No te perdás el podcast noticioso.